Aquí les presento el río de Cerro Banco donde nos reunimos todos los años para venir al gran campamento que se hace aquí en la comarca de Cerro Banco podemos apreciar que hay gran cantidad de roca y podemos ver este río a pesar que estamos en verano, está medio caudaloso pero aquí les presento el río la parte más honda aquí lo vemos aquí es el río de Cerro Banco más bonito que tiene Cerro Banco